La selección Colombia Femenina Sub-20 continúa su preparación en Bogotá para el sudamericano de la categoría que se disputará en las ciudades de San Juan y San Luis de Argentina. Estamos trabajando y haciendo mucho énfasis en lo que es el trabajo con balón, el trabajo táctico, en la parte evolutiva estamos trabajando mucho sobre el crecimiento y el sostenimiento de la atención dentro del juego y sobre esas partes y pelota quieta es que estamos haciendo mucho énfasis en esta etapa final de la preparación. Bueno, de acuerdo a nosotros, a las jugadoras que se tienen, su capacidad, trabajamos siempre con base en la estructura técnica de ellas, su capacidad, que se tenga buena tenencia de balón, siempre tenemos un equipo organizado en defensa, llevamos una frase con ellas muy fuerte siempre, que es la de que un equipo bien parado defensivamente tiene mayores posibilidades de ganar porque tiene seguridad y tiene equilibrio en el juego. Tenemos que estar concentradas con el primer partido, es un partido muy importante y estamos trabajando por ello, corrigiendo cosas y también resaltando las cosas que hacemos buenas y pues tenemos que ir preparadas allá, estamos mentalizadas y queremos conseguir ese etiquete. Bueno, es una selección muy fuerte, donde hay niños nuevos, niños con experiencia, pero todas vienen a aportar para el mismo objetivo que es clasificar al mundial. Como te digo, la preparación ha sido muy exigente y bueno, estamos contentas y agradecidos con el profesor Abadie y con la selección Colombia también por permitirnos estar acá. El seleccionado nacional llegará el próximo domingo 1 de marzo a Argentina, donde disputará el sudamericano sub-20. La selección Colombia está en el grupo de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Informó Juan Sebastián Vargas para Lavibrante.com